De esta manera vamos dando por concluido este simposio internacional, Derecho a la Ciudad, Nuevas Agendas Urbanas hacia ONU Habitat III. Siguiendo la metodología que estaba propuesta en el transcurso de la tarde, vamos a escuchar las principales conclusiones de las mesas temáticas que tuvimos el día de hoy. Les recuerdo, la mesa número 5, dedicada a Ciudad y Reconciliación Social, Derechos Humanos, Seguridad y Convivencia en la Vida Urbana. La mesa número 6, Movilidad y Accesibilidad Urbana. La mesa número 7, Desarrollo Local y Regional. La mesa número 8, Expansión y Renovación, Revitalización Urbana. La mesa número 9, Hábitat, Vivienda y Servicios Públicos. La mesa número 10, Gobierno Urbano, Capacidad y Desarrollo Institucional. La mesa número 11, Derecho a la Ciudad y Ciudades para Todos. Y la mesa número 12, Medio Ambiente y Espacio Público Urbano. A continuación daremos paso a los coordinadores de cada mesa y les recuerdo que tendrán máximo 10 minutos para exponer las principales conclusiones de las mesas temáticas. Iniciamos entonces con la mesa número 5, sobre Ciudad y Reconciliación Social, Derechos Humanos, Seguridad y Convivencia en la Vida Urbana, coordinada a cargo de la profesora María Clara Echeverría. Bien. María Clara, eso. Arranco. Bueno. Bien. En este marco nuestro de culminación de los acuerdos de La Habana, consideramos que este es uno de los temas que realmente nos exige pensar qué hacer desde la relación de la ruralidad y la ciudad, no sólo desde sus interdependencias ambientales y alimentarias, sino desde esa estrechísima interrelación entre el desplazamiento o la desestabilización poblacional que hizo de nuestras ciudades a unos territorios receptores de víctimas de los conflictos armados. Es preciso reconocer el papel de la ciudad en términos de los flujos culturales, educativos y de conocimiento de cara a la contribución en la generación de opciones orientadas a mejorar las condiciones de equidad territorial. Aunque haya razones comprensibles, la ciudad no ha estado en el centro de los acuerdos de La Habana, no obstante, es claro que esta forma parte tanto del problema como de la solución en términos de estos acuerdos. La ciudad no sólo ha vivido las consecuencias del conflicto armado, sino además de haber formado parte causante de estos y de las desigualdades de nuestro territorio nacional, también ha sido escenario de múltiples conflictos y violencias, algunas conexas con el conflicto armado que exigen ser conocidas y ser enfrentadas, las cuales concurren en la conflictividad general del país y otras de manera particular, propias de la vida urbana. Así, en nuestra mesa, que luego a medida que vaya presentando cada uno de los aportes de las ponencias, se presentaron ponencias que organizamos desde lo más micro hasta lo más macro, desde asuntos más de barrio hasta unos asuntos que fueron transitando hasta la ciudad, lo que serían los bordes urbanos, los bordes urbanos rurales, y luego lo que sería la dimensión regional del conflicto. La primera ponencia, los conflictos territoriales por el uso del suelo en el barrio Santa Fe de la ciudad de Bogotá, presentada por Alejandro Sebastián Mejía, economista, estudiante de la maestría de ordenamiento urbano regional de la Universidad Nacional y otras investigadoras, trabajó los conflictos territoriales que se producen en áreas urbanas que tienen tendencia al deterioro por actividades de alto impacto, actividades de alto impacto, se llamarían aquellas como la prostitución, los habitantes de calle, los expendios de drogas, en choque esto con la actividad residencial. Trata un tema poco indagado en los estudios urbanos, buscando identificar formas de resolución de este tipo de conflictos y la reconciliación desde un abordaje propositivo. Su enfoque se asocia a los usos y formas de apropiación del territorio y los conflictos por el uso del espacio entre las comunidades que hayan estado asentadas y los habitantes o moradores que incursionan desde sus propias necesidades en sus territorios con este tipo de actividades. Indaga sobre las causas que llevan al deterioro del sector y a la incorporación de usos de alto impacto, o sea, la emergencia de un territorio en la ciudad con actividad de alto impacto no es gratuita, surge de un proceso histórico que es el que produce realmente el deterioro de determinados territorios y hace un barrido, no me va a detener porque es muy largo, pero uno de ellos podríamos decir la cercanía a un cementerio o el aislamiento mediante proyectos viales inclusive que van aislando los territorios y van generando realmente una degradación y una subvaloración de lo que allí puede haber. Hace un ejercicio de escenarios para definir posibles intervenciones que es bien interesante entre lo que sería una opción de renovación urbana o una opción de acción urbanística que permita solucionar conflictos planteando esta, la acción urbanística, como una posibilidad conciliadora. En ello se logra identificar esa posibilidad dado que los residentes actuales aceptan su condición como tales, es decir, como residentes se quieren permanecer y prefieren abordar problemáticas asociadas a los conflictos por la basura, el ruido, el no abordamiento de trabajadores sociales en la vida pública sin que pretendan sacar la prostitución de su territorio. Hace unas cartografías de las zonas con alto impacto y opciones para el tratamiento. Allí digamos estaríamos en un primer nivel de conflictividad que para el caso de Bogotá es muy pertinente en las discusiones que se tienen sobre el Bronx y Medellín no es ajena a este tipo de problemas. Igual tenemos habitantes de calle en zonas verdes. El segundo, la ciudad y la paz lo presentó el profesor Carlos Mario Pérez, investigador del Instituto de Estudios Políticos de la sede de Bogotá y cuya investigación estaba centrada en lo que son las violencias y otras violencias urbanas. Cuestiona el lugar o la relación que tiene la ciudad en el proceso de paz y destaca lo urbano como otro territorio donde se debe construir el proyecto de la paz. En su texto síntesis propone cuatro entradas, la ciudad como territorio, la ciudad-ciudadanía, la ciudad-región y la ciudad-conflicto. Pregunta en su exposición dónde está la ciudad en la construcción de la paz. No obstante la cantidad de experiencias, de iniciativas de paz del país, la ciudad es la gran ausente a lo largo de la historia. En este gran pacto que hoy celebramos como hecho histórico no hay referencia al escenario de la ciudad. Precisamente su llamado es abordar los conflictos de esta, poco observados en los diálogos actuales para avanzar en la instauración de una paz duradera. Las ciudades no solamente colocan más de la mitad de los homicidios nacionales desde los años 80, las violencias urbanas hoy desbordan las rurales, lo cual es clave en un país urbanizado. Pero las categorías de representación han reducido el conflicto violento al conflicto armado de aquí que aquellas violencias que no estén dentro de este conflicto no se observan. Si bien las negociaciones de paz producen una baja en la violencia en las zonas rurales, más allá de mirar la ciudad como un asunto de seguridad, no se puede desconocer cómo ha venido aumentando la violencia en lo urbano. Centra su propuesta en pensar la ciudad, al decir él, pensar la ciudad es pensar las singularidades del urbano. El conflicto armado llega de manera muy precaria a muchas ciudades colombianas, pero a excepción de las ciudades como Medellín, Barranca Bermeja, Cúcuta, entre otras. Sin embargo, estas ciudades sí tienen y mantienen violencias propias. Segundo, las dinámicas del conflicto dependen totalmente de los actores sociales. Entonces plantea cómo las dinámicas del conflicto armado al encontrarse con las distintas singularidades de las ciudades, de alguna manera transitan por los actores locales y cambian en cada una de las singularidades de las ciudades. Reconocer que si bien el conflicto armado llega a las ciudades, éste lo hace haciendo una negociación con los actores propios de cada ciudad. En la ciudad, la guerrilla, las FARC, establecían centros de inteligencia de ciertas operaciones, eran milicias, centros de avanzada, pero es una situación en la cual las dinámicas del conflicto dependen esencialmente de los actores urbanos. Cuarto, hay un rasgo muy fuerte, o tercero, en la invisibilización de las violencias. Este es el punto central de su exposición, es cómo se han invisibilizado ciertas violencias. Es preciso visibilizar lo que él llama el exterminio social como una categoría sustituta de la mal llamada limpieza social. Él plantea, ¿este es un exterminio? Diez minutos y cuánto... Diez minutos. ¿Y ya me gasté diez? Diez minutos. Bueno, la ciudad como lugar para la reconstrucción de tejidos sociales. La tercera charla, diez minutos y son cinco ponencias. Ciudad, territorio y lucha social. El caso del Congreso de los Pueblos, pues nos plantea básicamente la presencia de las luchas territoriales del Congreso de los Pueblos con sus proposiciones y su búsqueda de conexiones con la ciudad, planteando sus aportes en términos de la construcción de poder popular, autonomía territorial, epistemología, generación de un pensamiento desde lo que son los planteamientos de los pueblos indígenas con el enfoque del buen vivir, diversidad de modelos urbanos, la necesidad de romper con el concepto hegemónico, el derecho a la ciudad no solamente desde el acceso a bienes y servicios, sino el derecho a la emancipación y las perspectivas políticas y de nuevas relaciones sociales y la paz en sus distintas perspectivas que requieren diálogo con el otro para construir sus procesos. Bueno, el cuarto, el trabajo fue las territorialidades urbanos rurales en la configuración de la ciudad contemporánea, aportes a la trayectoria y dinámicas del postconflicto para el caso colombiano de Manuel Enrique Pérez, profesor de la maestría de estudios territoriales de la Universidad de Caldas. Su planteamiento en esencia es la identificación de los vínculos urbanos rurales, la necesidad de profundizar en el conocimiento de esos vínculos, hace un ejercicio muy juicioso, muy detallado, con múltiples elementos para comprender de una forma menos esquemática la relación urbano-rural y planteando allí precisamente cómo hay que pensar una alternatividad organizacional desde las mismas comunidades al reorganizarse en los bordes de las ciudades. Plantea el concepto de espacio urbano híbrido, plantea estas terras como tierras de nadie, territorios distanciados del aparato estatal y allí una serie, digamos, de reflexiones más propositivas en torno a la organización comunitaria ligadas a la producción agropecuaria y otras alternativas económicas. Frente a los diálogos de La Habana, por el contrario, identifica que sí hay una serie de elementos que están claramente enunciados como la relación urbano-rural en los diálogos de La Habana y que allí hay una serie de retos que nos está imponiendo pensar el derecho de la ciudad bajo los derroteros de justicia espacial en el contexto de los diálogos de La Habana. Y finalmente, en la última exposición, ciudades y territorios del conflicto en el Caribe colombiano y sus bordes, Rubén Darío Godoy, magíster en geografía y profesor de la Universidad de Córdoba en geografía, aborda los territorios caribeños y cómo se han configurado los corredores desde la ilegalidad y todo un proceso histórico, la configuración desde que la ilegalidad hacía tránsito en corredores hacia Buenaventura y luego se van estableciendo pues ELN, FARC, otros grupos y también posteriormente en otra década. Las paramilitares en la construcción de una serie de corredores que van hacia el Caribe en distintas vertientes del Caribe, así como los corredores de la legalidad. Señala entonces allí que en la perspectiva del posacuerdo es necesario reconocer esos corredores de la ilegalidad como unos elementos de primer orden de interés para las ciudades. ¿Cumplí? Bueno, gracias. Continuamos con la mesa número seis, movilidad y accesibilidad urbana, a cargo del profesor Carlos Moreno. Bueno, buenas tardes. Esta mesa de accesibilidad, de movilidad y accesibilidad urbana estuvo dividida en dos. Tuvimos una sesión en la mañana donde tuvimos la participación de tres ponentes y por la tarde hubo cuatro ponencias. En la de la mañana estuvieron el profesor Eric Bergel y la profesora Mónica Pachón de la Facultad de Ciencias Políticas, Gobierno y Relaciones Internacionales de la Universidad del Rosario, en donde nos expusieron el tema sobre desarrollo orientado al transporte sostenible, en donde nos muestran cómo las inversiones en este, en el transporte pueden generar centralidades en la ciudad, dado que ya se puede acceder a zonas que de pronto están apartadas, pero con esta inversión en el transporte se puede acceder. Cada vez que se realiza una mejora en el transporte, se genera un nodo de atracción de actividades que inciden en el mercado inmobiliario de la ciudad, como en el caso de Curitiba, que nos expuso de los derechos de edificabilidad. También en el caso de Bogotá, cómo los portales generaron un cierto tipo de actividad inmobiliaria. También nos habla de los dos escenarios posibles de la inversión del transporte y en el desarrollo del suelo, una es en áreas urbanizadas y otras es en áreas de expansión. Entonces el problema de invertir de pronto, de invertir en transporte en estas áreas de expansión, lo que va a generar es mayor expansión de la ciudad, ya que se puede acceder a sitios que antes no se podía. Como principal conclusión, es una implementación desarticulada de las políticas, puede generar consecuencias no consideradas al promover estos desarrollos orientados al transporte sostenible, con resultados similares a los encontrados en ciudades de Norteamérica, que son ciudades pues supremamente expandidas. El desarrollo orientado al transporte sostenible, incluyentes e instrumentos de captura de valor que faciliten el acceso al suelo y vivienda como resultado del círculo virtuoso de los beneficios de accesibilidad y de cambio en norma urbanística que plantea el desarrollo urbano orientado al transporte. La inversión puede darse en esas zonas en donde se sabe que pueden darse este tipo de beneficios. La segunda presentación fue a cargo del doctor Andrés Archila, subsecretario de Política Sectorial de la Secretaría de Movilidad, en donde se pretendió darle la visión como una mirada a las políticas en temas de movilidad en la ciudad. Entonces, él nos comentaba acerca de cómo el Plan de Desarrollo de Bogotá considera unos ejes de transporte sostenible como el Transmilenio y como la promoción de medios alternativos como la bicicleta o el caminar. Entonces, él habla también que ya se cuenta con los recursos de la Nación para la construcción de la primera línea del metro. También el aumento, el mejoramiento de la cobertura, eficiencia y la calidad del transporte zonal y el transporte individual. También habla sobre las distintas herramientas o instrumentos sobre gestión de la demanda, como el cobro en vía, que es uno de los planes, de los proyectos que se tienen en esta alcaldía, como una forma de captar recursos y de desincentivar también el uso del auto particular. Entonces, aquí como les decía, esto se encuentra la gestión de la demanda, la gestión del parqueo en vía. También otro tipo de políticas que toman tiempo, como la semaforización inteligente y otro tipo de medidas que en el largo plazo se pretenden tener en cuenta. Y otro tema que trató, que lo mencionó, es lo que tiene que ver con el posconflicto, que es algo que seguramente para la ciudad, pues de alguna manera se va a ver, se van a tener algún tipo de consecuencias, no se saben si eso va a, si con el posconflicto va a hacer que haya una menor inmigración hacia la ciudad, o sea, no se sabe qué va a pasar con este posconflicto, entonces tienen que estar bien, muy pendientes de esta temática en la alcaldía. La otra ponencia de la mañana fue la de la profesora Georgina Isunza de México, en donde nos habla cómo la movilidad está en crisis debido a la alta motorización que se da no sólo en Ciudad de México, sino también en Latinoamérica en general. Entonces, la movilidad es de mala calidad, existe una escasa accesibilidad, unos altos costos de tiempo de desplazamiento, externalidad negativa como las congestiones viales, las contingencias ambientales que en México son bastante graves, lo que de alguna manera impide promocionar medios alternativos como la bicicleta porque prácticamente no se puede respirar en esta ciudad. es como lo importante también, había cómo desincentivar el uso del automóvil, una pregunta que ella misma hacía, entonces es una pregunta que los actuales gobiernos locales deben hacerse, una pues por ejemplo la regulación de la industria automotriz, que se genere innovación y desarrollo no sólo enfocados por ejemplo a de estas marcas fabricantes de automóviles, sino también que piensen de pronto en otros modos como los autobuses, promoción de la energía eléctrica en estos automóviles, aunque pues esto puede ser un poco también a largo plazo. Esas fueron básicamente las tres presentaciones de esta mañana y cuatro presentaciones de esta tarde fueron enfocadas principalmente como a proyectos que han realizado los ponentes, la primera es sobre el transporte urbano y procesos de urbanización a aproximaciones teóricas y una mirada hacia Bogotá por Eduardo Mesa, en donde muestra cómo la accesibilidad ha sido un asunto relevante en las políticas de transporte y a la movilidad urbana, en tanto que gran cantidad de la población que no puede acceder equitativamente a este servicio, en donde se ven las desigualdades de acceso al transporte público. Los procesos de urbanización tienen una dimensión espacial y una dimensión poblacional, la primera, la dimensión espacial, tiene los efectos de alejamiento de población y aumento de las distancias de los recorridos, y la segunda, que es la dimensión poblacional, tiene un incremento de la demanda por movilidad. Esto genera un sistema de transporte para cubrir precisamente esta demanda creciente. La otra ponencia, sobre un marco analítico del sistema de autobuses de tránsito rápido por Madison Carmona, hace como una mirada crítica a los transportes BRT, que son el reflejo de fenómenos de gestión urbana que contribuyen a la definición de las políticas de desarrollo y planeación en el marco de la crisis urbana de la década de los ochenta, con la aplicación de las políticas neoliberales, el transporte público pasa a agentes privados, porque se dice que las entidades públicas no son capaces con los servicios públicos, entonces hay que pasárselo a los privados para que lo manejen. Entonces se configura una geografía que se manifestará en la transformación del orden urbano. La ponencia de Katherine Gutiérrez, que es la tercera sobre las transformaciones urbanas y configuración de un nuevo sentido de territorio, ella nos expuso el caso del tranvía de Ayacucho en Medellín, en donde nos muestra como un contexto histórico de esta calle, en donde históricamente siempre ha estado asociada al sistema de transporte, entonces la promoción que la ciudad de Medellín hace a través de, es precisamente a través de este recuerdo histórico y un discurso nostálgico para recuperar el transporte asociado a la calle históricamente, porque ahí era donde hubo un tranvía anteriormente. Entonces también nos muestra cómo este tranvía ha generado conflictos sociales, porque hacía sobre todo énfasis en la parte de los daños estructurales que generó la construcción del tranvía y que de una u otra manera no el metro, que es el que construyó el tranvía, no responde por estos daños estructurales que ha generado, que ha ocasionado en las casas. Entonces esto ha generado un tipo de disputas, por decirlo así, entre la sociedad, los ciudadanos y el metro. Y la última fue sobre la lógica de transporte, modelo de transporte alternativo urbano de Leonardo Castillo, donde nos muestra los casos internacionales de cómo la bicicleta puede ser un transporte eficiente y efectivo para poder estructurar las relaciones y actividades del territorio y que además puede ser un elemento ordenador y un medio de transporte efectivo al interior del país. Continuamos con la mesa siete sobre desarrollo local y regional a cargo del profesor Sergio Montero. Bueno, mi mesa era sobre desarrollo local y regional. Para eso, básicamente, hicimos un análisis o la premisa de la mesa surgió de que enviamos el... Habitat 3 tiene unos issue papers sobre cada uno de los temas urbanos. Entonces yo miré sobre desarrollo y el único que tiene la palabra desarrollo en su título es este, el que se llama desarrollo económico local. Hay una versión en inglés y otra versión en español. Entonces, en base a ese documento fue que estructuramos un poco la mesa. Lo que hicimos fue... Lo que les voy a hacer es un análisis muy breve del documento en sí para luego criticarlo, ¿no? O para presentar las principales críticas que yo presenté como coordinador de la mesa, pero que luego los ponentes fueron elaborando también las suyas propias. Básicamente, vamos a ver que hay dos críticas principales, que es el limitado rol que se le da en este documento a las ciudades pequeñas e intermedias. Y hay un énfasis en la idea de la innovación como motor del desarrollo, pero nunca se define qué es innovación, a quién debería beneficiar o cómo se promueve. Entonces, bueno, el análisis... El documento de Hábitat 3 son documentos muy breves, de cuatro o cinco páginas. Este se divide en tres partes. Conceptos generales, estrategias e impulsores, claro. Entonces, el primero, pues vemos que es una idea del desarrollo que pone la palabra participativo ahí, aunque luego veremos que realmente es como una palabra que está ahí, pero que realmente no se desarrolla nunca. Pero la idea es que es el desarrollo debe surgir como una colaboración entre actores públicos y privados. Y el objetivo final es crear una ciudad resiliente y sostenible. Luego también hay un énfasis muy fuerte en la idea de las densidades. La idea de que la densidad y las aglomeraciones urbanas son lo que produce desarrollo y crecimiento. Entonces, hay casi como un énfasis en todo el documento. Casi que lo que deberíamos hacer es dejar que las ciudades crezcan más, las grandes ciudades crezcan todavía más, y que eso es lo que nos trae el desarrollo. Entonces, ahí tenemos unas críticas sobre eso también. Básicamente, al final también se habla del entorno empresarial propicio. Y esto es un tema que es recurrente en todo el tema. Pareciera como que todas las políticas de desarrollo deben tener como fin último los mercados y las empresas. Entonces, aquí dice, por ejemplo, que las políticas, instituciones, normas, infraestructura y cultura sientan las bases de que los mercados funcionen. Pero que los mercados funcionen es, pareciera, el objetivo final. Entonces, ¿cómo es? La estrategia pareciera ser que si las grandes aglomeraciones urbanas son las que están teniendo más éxito, entonces, vayámonos todos a vivir a las grandes aglomeraciones urbanas, que eso es lo que va a sacar, literalmente dice, a cientos de millones de la pobreza. Entonces, ¿cómo plantea Habitat eso? Pues una estrategia de desarrollo urbano basada en que las ciudades cada vez más tienen propiedades de responsabilidades de planificación. También el Big Data, los datos, se presentan como una nueva panacea que nos va a ayudar a desarrollar los territorios y que hay que tener mucho atención a las conexiones entre lo urbano y lo rural. Para eso, dice, otra estrategia es creación de ambientes de negocio y de habilitación. Puse un SIC porque realmente está traducido fatal a español. Y yo creo que eso dice mucho también del documento. Es un documento que se hizo en inglés en Nueva York y finalmente se tradujo a varios idiomas, pero es un elemento muy de la visión de Naciones Unidas de Nueva York. Entonces, la idea es, ¿cómo? Pues la típica receta neoliberal, reducir la burocracia, coordinar el uso del suelo y la infraestructura de transporte para crear lugares vibrantes y crear incubadoras para la innovación. Es lo único que se habla de innovación, cómo promoverla. La idea de que la innovación se genera con incubadoras. Y fortalecimiento de capacidades locales y desarrollo institucional. Entonces, bueno, y en base a eso, el documento de Habitat especifica una serie de impulsores claves de acción. De nuevo, no sé realmente a qué se refieren con eso, pero la idea es, de nuevo, los datos, mucho énfasis en que la nueva revolución de los datos trae nuevas oportunidades también. Identificar ventajas comparativas del territorio, identificar buenas prácticas de ciudades. Eso es un elemento que tiene este documento que me parece interesante, que es la idea de promover el aprendizaje entre ciudades. Crear redes de que se compartan conocimientos y experiencias entre ciudades. Se habla mucho de asociaciones público-privadas, pero solo se menciona a empresas. Solamente hay un parrafito, una frase que se menciona brevemente, ONGs, mujeres y jóvenes. Y me recordó lo que nos decía Fernando Carrion al principio de este congreso, de que las mujeres han tenido éxito en organizarse e introducir esa agenda en un hábitat, pero no parece que sea lo mismo con otros grupos, como podrían ser indígenas o campesinos. No están aquí. Entonces, bueno, voy rápido porque si no me da tiempo. Pero las principales características de este documento de Habitat es que el desarrollo se iguala a desarrollo económico, que la idea del desarrollo económico surge como una idea de economías de aglomeración y nueva geografía económica, el énfasis en las grandes aglomeraciones urbanas. Hay una visión institucional y participativa, que pongo aquí, es bienvenida, pero que realmente, cuando hablan de participación, casi que se centran en las empresas y en el Estado, no en otros grupos. Hay una definición muy superficial de cuestiones de pobreza, inclusión y desequilibrios interterritoriales. Y hay un énfasis, como decíamos, a la importancia de la innovación, pero no se define qué es o cómo se debería promover. Entonces, en base a ese análisis, yo, o en la mesa, planteábamos dos críticas principales. ¿Cuál es el rol, entonces? O sea, todos, no creo que la solución debería ser que dejemos que las grandes aglomeraciones sigan creciendo. ¿Cuál debería ser, entonces, el rol de las ciudades pequeñas e intermedias? Es algo que no se define en el documento. Y que si solo hay una frase que habla de ciudades intermedias y que habla de que, bueno, las ciudades intermedias tienen un rol como con las industrias llamaduras que se pueden desplazar ahí. Pero yo, pues creemos en la mesa que hay un rol para las ciudades pequeñas e intermedias más allá de simplemente ser como el basurero de las industrias que ya están en declive. Y el otro tema es la innovación y el desarrollo territorial. Entonces, algunas preguntas que surgieron en cuanto a las ciudades pequeñas e intermedias que pueden mejorar las condiciones de vida y el desarrollo de sus habitantes y empresas. Es decir, calidad de vida, mejores condiciones ambientales, menores traslados, un tipo particular de redes. ¿Cómo podemos estudiar procesos de desarrollo en ciudades pequeñas e intermedias más allá de los marcos teóricos conceptuales dominantes que se fijan en las dinámicas de las grandes ciudades globales del norte? Entonces, no solo las ciudades del norte, la crítica es que los marcos teóricos son de las ciudades globales del norte, sino que también son de las grandes ciudades. Y bueno, la otra crítica en cuanto a innovación y desarrollo es cómo podemos entender la relación entre innovación y territorio más allá del modelo Silicon Valley, que le llamo yo, que es la idea de, bueno, incubadoras de empresas, redes densas, de empresas como high tech y venture capitalists. Esto no es la realidad de la mayoría de los territorios. Más bien Silicon Valley es la excepción, a pesar de que hay esta ola de que las nuevas políticas de desarrollo territorial pretenden emular este modelo. Entonces, ¿cómo podemos pensar la innovación de una manera más inclusiva? ¿Cómo podemos crear industrias y fuentes de trabajo innovadoras en ciudades pequeñas e intermedias? Entonces, en la mesa tuvimos cuatro ponencias. El profesor Edgar Moncayo, su ponencia sobre economías de urbanización y localización versus equidad en el sistema de ciudades, una nota crítica sobre la concentración del desarrollo en las grandes aglomeraciones urbanas. Pues, el profesor Moncayo empezó con una crítica al libro de Ed Gleiser, Triumph of the City, en el que se celebra la ciudad como, y en particular las ciudades grandes como la panacea del desarrollo. Y tuvo una crítica también muy fuerte de que hay brechas, de que crezcan las ciudades significa que se crean también brechas entre unas ciudades y otras. Entonces, y ha quedado ya demostrado que el mercado no es capaz de reducir esas brechas interregionales e interurbanas, sino que más bien las agranda. Entonces, ¿cómo cerrar esas brechas? Entonces, él propone las políticas públicas y la planeación como un modelo de cerrar esas brechas que el mercado no va a cerrar, pero también reconoce que hay una dualidad importante a la hora de formular políticas públicas, y es que el énfasis de competitividad y productividad no siempre es compatible con el énfasis de equidad. Entonces, ¿cómo hacer? Y normalmente lo que ha primado es el énfasis de competitividad. Entonces, ¿cómo pasar a unas políticas en las que el objetivo último no sea que todas las ciudades están compitiendo en sí, sino la equidad? También resaltó cómo en los últimos años Bogotá ha dejado de crecer por encima de la media nacional, y entonces eso lo que apunta es a que hay una desindustrialización y aumento de servicios en la ciudad, pero no de los servicios de las ciudades globales, de los grandes servicios financieros, sino de los servicios poco productivos y mucha informalidad. Y también esa falta de crecimiento de Bogotá por encima de la media también demuestra que no realmente es la aglomeración urbana, que es la mayor aglomeración urbana de Colombia, en la panacea del desarrollo, sino que hay otros factores que importan. Y también resaltó entonces que la industria en Bogotá cada vez se sitúa más en los bordes de la ciudad, y a pesar de eso este documento de Hábitat 3 no menciona la relación entre desarrollo económico local y procesos de metropolización. Entonces eso también es otra crítica que le podemos hacer a este documento de Hábitat 3. La segunda ponencia fue Elisa Aront, candidata a doctor en la Universidad de Clark. Su ponencia se llama Oportunidades y retos para un desarrollo regional inclusivo, el caso del Fondo para Ciencia, Tecnología e Innovación del Sistema de Regalías. La preocupación de Elisa principal es cómo hacer las políticas de ciencia, tecnología e innovación más inclusivas. Cómo ir más allá de este modelo que hablábamos de Silicon Valley o de innovación pensada como empresas de alta tecnología solamente. Entonces ella analiza la reforma que ha habido del Fondo de Regalías y cómo esa reforma presenta oportunidades, pero también retos. Rápidamente, las oportunidades son que más territorios pueden aplicar a proyectos, pero que la mayoría de proyectos de ciencia y tecnología acaban en Bogotá, Medellín o Cali. Entonces eso supone de nuevo una concentración de sus proyectos en estas ciudades. Había otra del profesor Luis Fernando Acevedo sobre el eje cafetero como región innovadora y cómo esa región... Él hacía una diferencia entre la visión exógena del desarrollo, es decir, pensando en lo exterior, en cómo atraer empresas de fuera, la competitividad y una versión endógena, cómo deberíamos pensarlo desde el territorio. Y cómo, en el caso del eje cafetero, a pesar de que se ha pasado de la ciudad del conocimiento, dice él, a la ciudad de los call centers. Entonces lo que se trata es de... Lo que ha pasado acabando en Manizales es que se atrajo un montón de empresas de call centers que realmente no promueven tanto desarrollo mientras que podría haber habido otro tipo de estrategias de desarrollo endógeno. Y finalmente, muy brevemente, yo terminé con una ponencia sobre gobernanza frágil y la idea es que, el énfasis ya termino, hay las ciudades y peñas intermedias en la literatura se caracterizan o bien como un total desastre de corrupción, nada funciona, o otra parte de la literatura las caracteriza como muy optimistas, de manera optimista, pensando que hay redes, calidad de vida y demás. Entonces, ¿cómo podemos combinar esas dos ideas en la idea de gobernanza frágil? Es decir, sí hay posibilidades de desarrollo y hay posibilidades de gobernanza en ciudades pequeñas e intermedias, pero también hay retos que es importante identificar. Continuamos con la mesa número ocho, expansión y renovación, revitalización urbana, a cargo de la Cámara de Comercio de Bogotá. Buenas tardes. La mesa coordinada por la Cámara de Comercio estuvo a cargo de Andrés Gaviria, Caterin Rojas y el suscrito Oscar Borrero. Se presentaron tres trabajos. El primero fue por unos investigadores de la Universidad Distrital Diana Hurtado y David Méndez sobre una utilización de un método estadístico georreferenciado aplicando las técnicas del SIG y de la Ingeniería Catastral para determinar en una localidad de Bogotá, que es Kennedy, cuál es la necesidad o déficit de equipamientos. Es un método estadístico interesante que se puede aplicar en cualquier otra ciudad y que es un poco difícil de explicar aquí en esta mesa de conclusiones. La segunda ponencia fue elaborada por Alejandra Marín sobre la resignificación y proceso de renovación del área del río Otún en Pereira con unos grandes aportes para la mesa referente a cómo se debe tratar la compra y reubicación de los predios que se encuentran allí en la zona del río Otún, especialmente teniendo en cuenta los valores sociales a los cuales se les debe recompensar a estas familias, además del valor de cambio o el valor de mercado que tienen estos predios. Sobre todo porque son zonas de invasión y con el pagarles las mejoras no se está solucionando el problema del hábitat de estas familias. El trabajo principal que presentó la Cámara de Comercio corresponde a un estudio que hicimos sobre expansión urbana en 14 ciudades del país. O sea, comparar los precios del suelo en las diferentes ciudades colombianas con el área disponible para expansión y en particular el área de desarrollo urbano. Para no extenderme en esto, vamos a leer las conclusiones principales que se sacaron en el área de renovación urbana y en el área o en la parte correspondiente a expansión urbana. Ingeniera Caterin va a leer la parte de renovación urbana. Buenas tardes. Dentro de los aspectos principales que destacamos de las ponencias y de la del doctor Borrero respecto a la renovación urbana, tenemos ocho conclusiones importantes. La primera de ellas es los mecanismos de aporte que hay que ofrecerle al propietario para evitar los procesos de gentrificación. No queremos que nuestros propietarios en los procesos de renovación urbana salgan huyendo por los valores de metro cuadrado exagerados. Tenemos que ofrecerle diferentes métodos, intercambio de tierra por tierra, de tierra por metros cuadrados construidos, de tierra por derechos fiduciarios, buscar las diferentes formas de integración de actores que no solamente sea un gana-gana para el constructor, para el municipio, sino que también los residentes de la zona, los originarios de la zona puedan ver reflejado su sentir en el nuevo proyecto y puedan verse integrados en este nuevo proyecto. Esa es la primera conclusión. Nuestra segunda conclusión se refiere más al trabajo de Pereira, en el cual nos dicen no solamente es un valor de cambio, no les podemos dar solamente lo que valga la construcción, sino tenemos que tenerles en cuenta ese valor de uso, lo que las personas es sentir que tienen la comunidad que crearon en el sector y cómo se les puede dar una especie de compensación por ello. La tercera conclusión va muy ligada a ella y es precisamente que se debe tener, de acuerdo a la Corte Constitucional, una indemnización restitutiva. No estamos buscando solamente compensar al propietario, pagarle su terreno, más la construcción. Tenemos que tener en cuenta la restitución, volverlo a la posición en que estaba originalmente. Y en este sentido vamos a respetar el derecho a la ciudad que van a tener estos propietarios de poderse conservar en el lugar donde estaban antes de realizar el proyecto. Nuestra cuarta conclusión se refiere al reparto equitativo de cargas y beneficios. Si bien dentro de estos tres actores hay un actor que es el constructor, debemos garantizarle al constructor que tenga un cierre financiero, una viabilidad en el proyecto. El municipio está buscando ampliar las zonas verdes, el espacio público, y está bien, el constructor también va a querer una ganancia para sí. Entonces tenemos que efectivamente cargarlo de alguna manera, pero también que eso sea compensado con los beneficios que va a tener el proyecto. No es solamente sobrecargar los proyectos y en Espesar hablamos en renovación urbana porque no le podemos exigir a un proyecto de renovación urbana las mismas cargas que le podemos exigir a un proyecto de desarrollo. Tenemos que considerar su condición de renovación urbana, cómo se manejan los predios patrimoniales, cómo los vamos a incluir dentro del proyecto y lograr ese gana-gana con el municipio también. Posterior a ello, hablamos de los procesos de expropiación, cómo se van a dar en ellos y por qué son exitosos en los proyectos en que maneja el Estado y de pronto en los que maneja el privado. Los proyectos que maneja el privado por lo general son proyectos de menor cantidad de propietarios en los cuales se puede lograr una gestión y una integración del propietario. Cuando interviene el Estado generalmente ya es por vía de expropiación. En este caso no es que estemos incentivando la expropiación, solo decimos que hay ciertos casos y en la mesa colocamos algunos ejemplos en los cuales propietarios renuentes están postergando todo el desarrollo. Tenemos casos de Guadalajara, de Lima, de Guatemala que son realizados por el BIDEN en el cual participamos y son proyectos que están completamente quietos por dos o tres grandes propietarios, no estamos hablando de pobladores de clase media ni clase baja, son grandes propietarios generalmente empresas que retienen el suelo y no nos permiten el desarrollo para que el bien general prime sobre el bien particular. Bueno, las últimas son finalmente cómo estas herramientas que nos presentaron los chicos de la Universidad Distrital nos permiten no solamente ver la planificación urbana desde el papel, desde la teoría, sino que a través de la integración de las tecnologías, de los sistemas de información geográficos, podemos dar una cuantificación de algo que generalmente no sabemos expresarlo y es precisamente el déficit en equipamientos. Con esta herramienta que ya nos plantearon que sería muy interesante que aquellos que no estuvieron en la mesa pudieran revisarla, cómo se puede replicar en algunas otras zonas y ciudades y poder sacarle mayor provecho a estas herramientas. O sea, son básicamente las conclusiones en renovación urbana. Con respecto al estudio de espacios urbana que ustedes pueden bajar de la página del instituto o de la Cámara de Comercio, tomamos 14 ciudades con base a los datos del POT, es decir, qué área urbana tienen, qué área de expansión, qué área para desarrollar dentro de las ciudades tienen y correlacionar los valores del suelo periférico, por ejemplo, para BIS con el área disponible. La teoría básica es que debe operar la ley de la oferta y la demanda. O sea, aquellas ciudades que tienen más suelo de expansión, más suelo urbano, de valer el suelo menos. Pero los resultados no fueron así. Sólo el 60% del precio está explicado por la mayor oferta. Por ejemplo, las ciudades que no tienen suelo para desarrollarse por razones topográficas o de límite político son Bogotá, Medellín, Bucaramanga y Manizales. Son las ciudades más costosas en el suelo. Por ejemplo, Manizales, a comparar con Pereira, es mucho más costosa porque no tiene suelo. Bucaramanga, al compararla con Cali, es mucho más costosa. Y naturalmente Bogotá y Medellín son las ciudades más caras. Pero las demás ciudades que investigamos tienen mucho suelo. Montería, Pereira, Ibagué, Cúcuta, Cincelejo, en fin, cerca de 14 ciudades intermedias en donde los precios en parte están explicados por la oferta. Es decir, a más oferta de suelo con servicios baja el suelo. Pero no es cierto. El suelo se estabiliza en un límite mínimo de 35 a 40 mil pesos por metro cuadrado. Y esos 35 a 40 mil pesos por metro cuadrado valen igual en Barranquilla, Cali, Pereira, Montería o Valle del Par. Sin importar el tamaño de la ciudad y sin importar el exceso de oferta. Por ejemplo, la oferta que tiene Montería es aproximadamente 3 mil hectáreas de expansión y urbanas y desarrolladas no tiene sino 2 mil. O sea, para 5 mil hectáreas hay 3 mil hectáreas que tiene posibilidades de desarrollo y el suelo se retiene. Entonces, allí lo que tenemos es un fenómeno de monopolio múltiple o multipolio. Y eso solamente lo podemos combatir con instrumentos financieros que la ley 388 lo permite. Por ejemplo, instrumentos tales como el aumento en las tasas prediales en lotes de engorde. Pero esto se debe a que si tienen avalúos catastales altos se pueden aplicar. Segunda, imposición de cargas y obligaciones. Hay 11 ciudades del país que tienen cargas y obligaciones. Las demás no. Por ejemplo, Cartagena, Santa Marta no tienen cargas y obligaciones. Es libre, es una zona franca para desarrollar el suelo. Cobro de propalía. Algunas ciudades lo aplican, otras no. Un alto factor de cobro en la contribución de valorización. Está demostrado que las ciudades que cobran todos estos instrumentos hacen que el propietario del suelo tenga que poner en circulación el suelo y baje. Por otra parte, una de las mayores preocupaciones es el suelo suburbano. Esta es la última conclusión, ya termino. Es el suelo suburbano. El suelo suburbano es aterrador en todas estas ciudades. Mientras, 14 ciudades tienen solo 10 mil hectáreas de expansión. Por ejemplo, Bogotá no tiene sino 500 o 600. Tenemos 18 mil hectáreas de suelo suburbano para parcelaciones industriales y campestres. La sola sabana de Bogotá tiene 80 mil hectáreas, es decir, el doble de los 40 mil que ocupa Bogotá. Eso significa que es falso que estemos protegiendo el área productiva o protegida de la sabana de Bogotá. Toda la pelea alrededor de la reserva de Van der Jemen es tortas y pan pintado, como decía don Quijote, comparado con los 80 mil hectáreas que Cajicá, Mosquera y nueve municipios de la sabana están permitiendo parcelaciones campestres. Y eso es consentido por la CAR porque las CAR en este caso la CAR de Cundinamarca es la que da las autorizaciones para convertir un suelo en expansión o en suburbano. Y en estas condiciones el mayor problema de los POT de nuestras ciudades no es pelear contra el suelo de expansión sino contra el suelo suburbano. Es allí donde se tiene que hacer el mayor trabajo en el caso de Bogotá, Bogotá y región capital. Muchas gracias. Les recordamos que nos pueden seguir a través de nuestras redes sociales en Twitter como arroba IEU guión bajo UN y en nuestra página en Facebook como Instituto de Estudios Urbanos. También pueden compartir sus opiniones usando numeral Derecho a la Ciudad. Continuamos con las principales conclusiones de las mesas temáticas. Mesa número 9 Hábitat, Vivienda y Servicios Públicos a cargo de la profesora Jensi Contreras. Bueno, muchas gracias. En la mesa de Hábitat, Vivienda y Servicios Públicos trabajamos cuatro tipos de ponencias. Una relacionada con las reglas formales que guían las políticas públicas en vivienda y hábitat a nivel nacional y territorial en el país. Dos ponencias sobre asentamientos informales y prácticas sociales en los territorios también aquí en Colombia. Una tercera de procesos de reasentamiento en ciudades intermedias como respuesta a la vulnerabilidad física y social en las comunidades locales. Y una última que nos presentó la experiencia desde las fundaciones empresariales del país en respuesta a las problemáticas que se han evidenciado asociadas a la vivienda, la infraestructura social y la participación de la comunidad en la definición de esos procesos. Entonces, la primera ponencia estuvo a cargo de María Mercedes Maldonado. Se tituló Cruce de Agendas Nacionales y Municipales de Vivienda y Ordenamiento Territorial en el caso de Bogotá. Básicamente, se hizo una revisión de las normas que han sustentado las políticas de vivienda y de ordenamiento territorial en el país y las evidencias de una permanente y sostenida intervención de los gobiernos nacionales en las competencias territoriales en donde las discusiones centrales se han concentrado en la autonomía de las autoridades municipales y los procesos de descentralización, quién toma las decisiones y a través de qué tipo de instrumentos se está pretendiendo intervenir en las competencias que tienen los consejos municipales en relación con la reglamentación de los usos del suelo. Dos, otro tema que se encuentra en discusión alrededor de estos temas de las reglas es la aplicación de los principios de la reforma urbana y cómo en el país se ha hecho una poca implementación de estos instrumentos que pese a tener unos principios detrás altruistas digamos han dejado de implementarse en muchas zonas del país. El tercer tema en discusión tiene que ver con la concepción de lo que es el ordenamiento y su alcance y su articulación con las políticas de vivienda haciendo que las políticas de vivienda estén mucho más asociadas al tema de las unidades habitacionales y estén desarticuladas de los temas de ordenamiento y regulación de los usos del suelo. Y un último tema en discusión que está asociado al enfoque de la política pública de vivienda que en los últimos años ha estado más orientada a la promoción económica más que a un enfoque integral de garantía como derecho y de mejores condiciones de vida e inserción en la ciudad de las poblaciones. Y finalmente se intentó en esta ponencia hacer un análisis de las transformaciones en la política de vivienda que iniciaron en el 2012 con la modificación de las reglas a nivel nacional y territorial específicamente en Bogotá y se evidenciaron las principales tensiones que hubo alrededor de este tipo de transformaciones formales una que tiene que ver con cómo se moviliza el suelo y cuál es la discusión en torno a la localización de la vivienda dos el alcance de los instrumentos de gestión del suelo evidenciando que en Bogotá se ha hecho un avance importante de implementar los instrumentos de gestión del suelo pero que no ha sucedido lo mismo en otros municipios del país tres la discusión sobre la escala de los proyectos y el tipo de intervenciones que se vienen haciendo en varias partes del país a raíz del programa de vivienda gratuita del gobierno nacional cuatro los mecanismos de financiación de la vivienda que pareciera que se centran en dar garantías al mercado inmobiliario pero no así a los demandantes de vivienda de menores recursos en los distintos territorios y finalmente se discutió o una de las tensiones principales que hay en ese cruce de competencias está centrado en las alternativas o más bien en las pocas alternativas que existen para la gestión comunitaria y la autogestión no sólo en temas de vivienda o de la política de vivienda sino también de la gestión y de la construcción social del territorio la conclusión de esta mesa básicamente mostró ese sucesivo imperceptible debilitamiento y desdibujamiento de lo que se pretendía con la reforma urbana que en términos de la ponente hubiera sido una opción para lograr ciudades para todos y para todas una segunda ponencia titulada mercado popular de vivienda en arriendo realidades y retos estuvo a cargo de la profesora Adriana Parias profesora del instituto de estudios urbanos de la universidad nacional de colombia nos presentó los resultados de su investigación empírica en dos barrios de bogotá en donde estudió el carácter de la estructura de los mercados del suelo en los asentamientos informales y los principales rasgos que persisten en los arrendatarios y cuáles eran esas prácticas de los arrendatarios en dos periodos distintos de tiempo nos mostraba todo lo relacionado con la visión de la informalidad planteaba más bien o partía de la idea de que era necesario superar la visión de la informalidad que asocia este concepto a la ilegalidad y evidenciar la coexistencia de tres formas de producción y circulación de vivienda en Bogotá este estudio se hizo en Bogotá en donde hay una coexistencia de tres formas de producción y circulación de la vivienda una capitalista otra estatal y otra de autoconstrucción en donde básicamente las relaciones mercantiles en esta última forma de producción están mucho más personalizadas y hay unas formas comunitarias de proximidad que vienen garantizando un mercado de la vivienda en estas zonas que responde a unas características donde hay un mercado de arrendamiento muy activo donde hay una alta rotación de los pobladores iniciales donde se ha venido transformando el tipo de hogar que conforma este tipo de asentamientos principalmente por jóvenes por mujeres pero que adicionalmente evidencia un empobrecimiento de esas poblaciones pese a que aumenta el empleo formal en este tipo de asentamientos el ingreso que se ve para la vivienda está dedicado en la mayoría de los casos el 30% es para el arrendamiento y poco el 3% queda para el tema del ahorro y las políticas de vivienda lo que evidencian es que todas están concentradas en mecanismos de financiación que parten de la idea del ahorro como el soporte para poder generar formas de acceso a esas viviendas nuevas y formales y lo que muestra la investigación es que este tipo de mercado de vivienda tiene otras lógicas y que efectivamente en ese tipo de mercado es necesario que la política pública dé nuevas respuestas al respecto y como conclusión lo que muestra el estudio es la necesidad de avanzar en incorporar al análisis de la política de vivienda formal las características de estos mercados de los asentamientos informales y nuevas estrategias para entender las lógicas de las comunidades a la hora de ocupar y apropiar sus territorios una tercera ponencia que tuvimos estuvo a cargo del profesor Henry Quesada de la Universidad Nacional de la sede de Medellín titulada gestión territorial en zonas de ocupación informal caso de los Puy de la zona nororiental de Medellín Colombia básicamente lo que nos mostró el profesor después de hacer una una evolución una presentación de la evolución de los procesos de poblamiento de ocupación territorial en Medellín y como estos acelerados procesos de urbanización en distintas zonas urbanas fueron generando unos tipos de asentamiento informal en la ciudad evidenció distintos tipos de aplicación de los instrumentos de gestión del suelo a partir del 2010 y como esos procesos de ilegalidad desarrollan un conjunto de fases a lo largo de la historia en donde se inicia con una negación propia de esos procesos de informalidad luego una actuación sectorial por parte del Estado y luego unos procesos de mejoramiento y de generación de nuevos proyectos que lo que han mostrado es como las políticas han incidido en la progresiva consolidación y regularización de los barrios autoconstruidos con una evaluación que muestra las posibilidades que tendría una metodología alternativa de la regularización de los barrios y la discusión sobre los instrumentos de la gestión urbana no solo en suelos en desarrollo sino en asentamientos que requieren de mejoramiento integral de barrios la principal conclusión de esta ponencia es que se puede afirmar que la formalidad y la informalidad urbana actúan en una lógica de producción urbana con diferencias muy marcadas en la forma de financiación y presencia del Estado y evidencia la necesidad de generar instrumentos de captura de rentas al momento de la inversión en esos territorios la necesidad de entender el comportamiento del mercado para tomar decisiones en relación con los procesos de asentamiento informal y el tema de implementar con mucha más fuerza instrumentos de planeación y gestión de suelo en áreas de mejoramiento una cuarta ponencia fue la de Julián Marín arquitecto de la Universidad Nacional de Colombia titulada habitabilidad de la vivienda social dirigida reasentamiento de poblaciones urbanas vulnerables este nos presentó el caso de San Sebastián 4 en Manizales este ponente hizo un análisis de un proyecto de reasentamiento en San Sebastián explicando un poco los diferentes dimensiones de lo que implicó el reasentamiento en términos de la ciudad fue desde la ciudad hasta el conjunto habitacional haciendo un análisis de todas las variables que en las cuales hubo intervención en términos de reasentamiento y cuáles fueron las consecuencias no sólo sobre la vida de las familias que fueron reasentadas sino también en las condiciones que se generaron ya un minuto básicamente lo que mostró es que en muchos casos los programas de reasentamiento están concentrados en las condiciones físicas de las viviendas y estos programas han venido al estar concentrados en la vivienda en sus condiciones físicas han deteriorado otro tipo de condiciones sociales empeorando digamos las condiciones de la población y finalmente tuvimos una ponencia la ponencia de la asociación de fundaciones empresariales que básicamente lo que nos mostró fue cuáles han sido las principales apuestas que tienen las fundaciones empresariales en el país en respuesta a las políticas de vivienda y a los programas de vivienda que se han venido realizando sobre todo en el entendido de nuevamente que la vivienda no es sólo la unidad habitacional sino que requiere el desarrollo integral de los territorios en relación con vivienda infraestructura social y sobre todo el componente de acompañamiento a las comunidades para poder responder en general a los retos que plantea el hábitat más allá de la vivienda en términos solamente de infraestructura continuamos con las principales conclusiones de la mesa diez gobierno urbano capacidad y desarrollo institucional a cargo del profesor Carlos Alberto Patiño Villa bueno en la mesa de gobierno y capacidad de desarrollo institucional participaron seis ponentes todos muy distintos Oscar Almario García historiador Sergio Bustamante economista Juan Gabriel Gómez formado en teoría política Jorge Pérez urbanista Jesús Rodríguez Cepeda filósofo y Fabio Zambrano historiador las digamos discusiones se centraron voy a ir más bien a ser sintético sobre todo la discusión se centraron sobre cuatro puntos fundamentales el primero básico es que la ciudad es un modelo del siglo XIX mientras que en el siglo XXI el modelo de concentración urbana es la metrópoli y esto implica una observación urgente y necesaria sobre los modelos de gobierno y ordenamiento metropolitano eso trae además un debate de fondo muy interesante y es si lo metropolitano está atrapado frente a la condición de lo municipal si la municipalidad y este encontramos además que este es un tema transversal América Latina en México en Brasil en Argentina el tema de lo municipal versus lo metropolitano y obviamente cuáles son las condiciones en las que lo metropolitano puede tomar decisiones puede ejecutar o puede ampliar jurisdicciones o puede tener convertirse en una autoridad territorial luego eso trae un debate de fondo muy importante es el debate entre la democracia como conjunto de intereses o colisión o resolución de intereses o la democracia como conjunto o mecanismo de conocimiento y reconocimiento colectivo y obviamente las formas de participación que de nuevo vuelven y juegan un papel central en las condiciones en las que aparece la ejecución del gobierno urbano el otro asunto que es muy interesante y es muy importante digamos resaltar en este debate es que el concepto de gobierno urbano es un concepto en construcción es un concepto complejo no es todavía un concepto de llegada ni es un concepto que pudiera marcar un punto esa no es la alarma que pudiera marcar un punto digamos de referencia o de debate político frente a los mecanismos en los cuales puede ejecutarse en las condiciones de gobierno urbano y por tanto es necesario construir un concepto de gobierno urbano que redunde en mayor autonomía y mayor capacidad para desde una perspectiva metropolitana frente al urbano y no quedarnos en la perspectiva del modelo de ciudad del siglo XIX sino atender obviamente a las condiciones más contemporáneas el otro asunto que es importante en este que fue muy importante en este debate era mirar las relaciones entre las conformaciones del urbano la conformación de los territorios y las especificidades de los territorios frente a composiciones agropecuarias frente a tradiciones industriales frente a mecanismos de servicios o toda la multiplicidad que puedan darse en diversos contextos metropolitanos en esta perspectiva y desde un análisis digamos geográfico territorial lo que se podía observar lo que observaba uno de los ponentes es que hay una especie de tendencia cada vez más a crear regiones metropolitanas o áreas metropolitanas concentradas y densificadas de forma tal que la ciudad queda atrapada ya en mecanismos metropolitanos y no logra o no puede resolver y por tanto no puede resolver las demandas que los sujetos que viven dentro de las ciudades pueden digamos plantear frente a este mecanismo ese fue más o menos el debate en el que se planteó en esta mesa seguimos con la mesa número 11 derecho a la ciudad y ciudades para todos a cargo de la profesora esperanzas y fuentes bueno creo que me han hecho trampa porque justo al final me subieron la vara el profesor Carlos si el profesor Carlos me ha delimitado el tiempo después de esa importante síntesis claro que me ha retado bien nosotros teníamos la mesa derecho a la ciudad y si bien resulta que esta mesa conversa casi con todas las demás mesas con todas las demás mesas porque el derecho a la ciudad para todos y todos tiene que ver con la vivienda tiene que ver con la movilidad tiene que ver con la participación tiene que ver con lo ambiental entonces digamos nosotros teníamos esos nexos y ahí aparecieron y emergieron nuestros puntos de partida la ciudad se construye de diversas subjetividades historias geografías mundos grupos humanos no obstante la ciudad tiende a estandarizarse y resulta muchas veces hostil para esa diversidad de grupos humanos uno de los temas importantes que fuimos trabajando en cada una de las ponencias que se presentaron fue encontrar esas diferentes voces y esas diferentes necesidades hoy de la ciudad contemporánea la primera pronencia de la profesora Adriana Olivares de la Universidad de Guadalajara nos invitaba a pensar en los desplazamientos de proximidad como un nuevo derecho que es el derecho a caminar por su condición y por su importancia para la equidad de la ciudad el derecho a caminar implicaría ciudades caminables seguras agradables y eso implica algo también importante nos señalaba la profesora diversidad de funciones en los entornos urbanos mezcla equipamientos de diverso orden sin rejas sin barreras necesita ciudades más abiertas esa creo es la síntesis y la tesis más importante de la profesora también nos ilustró sobre la necesidad de pensar los desplazamientos para los diferentes grupos y precisamente a través de sus investigaciones concluye que las mujeres usan o se desplazan de forma diferente nos presenta poligonalmente una mujer va se desplaza a llevar los niños luego al trabajo luego se vuelve a recoger los niños va al mercado y vuelve a la casa un hombre se desplaza al trabajo tal vez a la escuela y vuelve al trabajo pensar la movilidad con diversidad implica entender esas necesidades diferentes el politólogo Camilo Alonso Torres nos invita a pensar el uso de la bicicleta desde una perspectiva distinta primero recoge la historia de la bicicleta del uso de la bicicleta en Bogotá y nos nos hace una alerta la bicicleta fue usada mucho antes de que los planificadores empezaran a hacer ciclorrutas y ciclovías y no solamente como un mecanismo recreativo o alternativo al transporte público sino como una herramienta de transporte el ejemplo de los floristas creo los jardineros perdón los jardineros quienes necesitaban la bicicleta porque ahí llevaban sus herramientas y han sido unos usuarios de la bicicleta históricas no obstante y tal vez es el llamado que nos hace el ponente la planificación de la ciudad ha olvidado a este grupo que siempre ha venido siendo histórico en el uso de la bicicleta en la ciudad y las ciclorrutas y ciclovías no tienen nada que ver con estos usos ya tradicionales la maestra en arquitectura ay no perdón antes de de Juliana Alexandra López que es una estudiante doctorado de la Universidad de Caldas también en sintonía un poco con la presentación de la profesora Adriana nos habla de una ciudad de cómo la segregación espanta a la gente de la calle es decir ciudades o sectores de la ciudad que solamente tienen un tipo de uso son ciudades o sectores poco habitados su estudio en la Universidad de Ibagué así lo demuestra nos presentaba datos e imágenes en donde se concluye que las ciudades perdón las zonas de la ciudad en donde había mayor mezcla de usos también mezcla social pues eran calles más habitadas más seguras y más vividas y aquellas en donde menos pues eran calles aisladas y solitarias dos de nuestros ponentes nos invitaron a pensar en uno en un grupo social distinto los niños y las niñas la maestra Juliana Zambrano nos empezó nos invitó a pensar la ciudad a una nueva medida 95 centímetros 95 centímetros nos dice ella y creo que todo lo podemos recordar y tal vez ver en nuestros hijos o hijas en la medida de un niño o de una niña de cinco años nos invita a cambiar la forma en que planeamos la ciudad cambiar la medida la escala que no sea de un adulto básico de ese estándar y tal vez esa ciudad sea mucho más amigable más vivible y en donde realmente empecemos a conversar creo que la conclusión cercana a la de Alexandra en que las ciudades cada vez tienen menos niños y niñas y eso es un indicador tal vez de una ciudad más hostil porque una ciudad entre más rica más vivida seguramente tendrá más niños y niños en la calle y eso puede ser también un indicador de calidad de vida dice la ponente finalmente Miguel Silva en el mismo sentido nos invita ya no a pensar sino a incluir la voz de los niños en la planificación de la ciudad es vehemente en esta en este imperativo porque en su argumento presenta que muchas veces hablamos de la infancia etcétera pero pocas veces se habla desde lo que realmente ellos y ellas necesitan en su trabajo que hizo en San Cristóbal concluye que el colegio la escuela resulta uno de los lugares más importantes para niños y niñas en la ciudad lugar donde tal vez pasa la mayor parte del tiempo donde se socializa y sobre todo esa distancia entre el colegio y la casa también resulta importante bien esos fueron los principales mensajes que se centraron en nuestra mesa como decía es una invitación a pensar y a entender las formas alternativas de habitar la ciudad y la necesidad de que esas formas alternativas tengan voz y se incluyan en la planeación muchas gracias continuamos con la mesa doce medio ambiente y espacio urbano a cargo de la profesora Carmenza Castiblanco buenas tardes en la mesa medio ambiente espacio urbano se presentaron siete ponencias pero no se angustien que no se las voy a describir todas las ponencias las tres primeras estaban dirigidas a presentar resultados de trabajos de académicos de investigación dos fueron presentadas por dos colegas mexicanos la primera de ellas por Jorge Alberto Arriaga donde él presenta un sistema de gestión integral del agua pensado y diseñado por estudiantes de la Universidad Nacional Autónoma de México para solucionar problemas de su universidad que luego se extiende al ámbito local y se dirige a tratar de solucionar el problema local del agua en la población de Oclatán de Oclatán de Morelos en Oaxaca México luego vino la presentación de la profesora María Luisa García titulada Patrimonio Natural y Desarrollo Urbano Turístico ella pues inicia su presentación comentando la importancia del patrimonio cultural y natural como enclave fundamental para mantener y fortalecer el turismo sostenible y no depredador cuenta la experiencia del puerto de Vallarta donde este puerto pasa de una actividad agroindustrial tradicional a pasar a la actividad del turismo ella dice que pasa de un ordenamiento territorial a un ordenamiento territorial ya que el sector turístico que se implementa de manera forzosa en este lugar tiene fuertes lazos políticos con grandes fuerzas de poder y y hace una reflexión de cómo replantear el enfoque turístico depredador en términos ambientales y sociales la tercera de estas presentaciones académicas fue una presentación modelo de precios hedónicos cómo incorporar en estos modelos la estructura ecológica principal como una variable clave para determinar el precio de las viviendas y la influencia que tiene en los atributos ambientales en el incremento del precio luego vino una ponencia la cuarta que fue presentada por el investigador Andrés Ramírez del SIDER él hace el puente de una manera muy agradable entre los trabajos académicos hacia programas y proyectos que revelan el papel de lo ambiental en diferentes enfoques de política sobre el desarrollo urbano Andrés nos llama la atención de cómo desde 1976 en el plan de acción de Vancouver se ponen en discusión los mismos problemas de las ciudades que 40 años después se siguen planteando en Habitat 1 entonces ¿qué ha pasado con eso? ¿por qué hemos pasado más de 40 años formulándonos las mismas preguntas y las ciudades con los mismos problemas? Y luego vienen tres ponencias que fueron muy bonitas muy ilustrativas a cargo de tres funcionarios y funcionarios actuales del Jardín Botánico de Bogotá que develan lo que les decía yo ese cambio de modelo la primera fue por Jorge Sánchez que se tituló Renaturalización para la inclusión social y ambiental Jorge nos hace caer en cuenta cómo pasamos de un modelo de ciudad pensado en lo ambiental en la vida y para la vida pensando en los jardines en las huertas en las huertas urbanas en la conexión y conectividad hídrica de la ciudad y en la estructura ecológica principal y pasamos a una ciudad de cemento de ladrillo de asfalto una ciudad pensada para los autos para para los habitantes y nos muestra como la tierra tiene la posibilidad de sanar o sea la tierra sana nos muestra varias experiencias realizadas con habitantes de la calle con población marginal que a través de la agricultura urbana y de los jardines y del trabajo en jardinería y en producción de agricultura urbana logran la terapia no solamente para los heridas del alma sino también del cuerpo nos hace una pregunta muy interesante y es sobre el derecho a la ciudad de los habitantes de la calle nos pregunta si estamos ya a puertas de iniciar el proceso de paz con con las FARC si estaremos en capacidad de hacer la paz con los habitantes de la calle luego viene la presentación del ingeniero Oscar Arturo Mesa ingeniero forestal él se desempeña como coordinador de proyectos de renaturalización del jardín botánico él hizo una ponencia sobre la bioenergía y renaturalización como estrategia de recuperación ambiental y social en zonas de riesgo para la remoción de masa él nos presenta los resultados de un proyecto que se desarrolló en Ciudad Bolívar sobre cómo se llevó a cabo el trabajo de estabilización de pendientes de mitigación de riesgos a través del fomento de la agroecología y fue un trabajo que no solamente fue de recuperación digamos geológico sino un trabajo de recuperación del tejido social y finalizamos con la presentación de Juan Carlos Ruiz titulado agricultura urbana resiliencia social y ambiental en Bogotá fue un trabajo desarrollado por Juan Carlos Ruiz y Diana Paola Vargas en él nos muestra cómo los territorios se construyen y se recuperan de abajo hacia arriba cómo el territorio se puede constituir en un espacio de reconciliación cómo la comunidad puede apropiarse y trabajar en un territorio con un enfoque participativo y cómo las intervenciones son exitosas cuando la población las asume y se compromete también se demuestra con su trabajo cómo se puede construir su viralidad alimentaria a través de la paz y esas fueron las ponencias de la mesa 12 varias preguntas de los asistentes que esperamos poderlas colgar en la página no se pudieron resolver por tiempo bueno muchas gracias agradecemos a todos los coordinadores de mesa por sus intervenciones y damos paso al cierre del simposio con las palabras del profesor Carlos Alberto Patiño Villa director del Instituto de Estudios Urbanos bueno llegamos por fin al final varias ideas que son importantes para los que organizamos y para los que estuvimos involucrados y especialmente para los profesores del Instituto de Estudios Urbanos y nuestros aliados académicos en este evento pues tengo que decir que en general estamos muy satisfechos con esta convocatoria y con este simposio primero por el nivel de asistencia un nivel muy alto para nosotros ha sido un nivel muy destacado quiero entre otras mencionar por ejemplo la participación en las mesas nosotros nunca esperamos que hubieran más de 10 o 20 asistentes en las mesas e incluso que no hubieran más de uno o dos ponentes y hemos tenido un nivel de asistencia en las mesas que superó en general el promedio de las 65 personas por mesa algunas llegaron a tener más de 100 personas y en algunas ni siquiera hubo posibilidad de que más personas asistieran a los debates esto para nosotros es una medida de un gran éxito y es muy importante y representa para nosotros sobre todo digamos un hecho fundamental y es que creemos que los ciudadanos o los habitantes de las ciudades o los sujetos urbanos o como queramos denominarnos denominarlos están ávidos de debates sobre temas urbanos este es un asunto que es muy interesante lo sospechábamos lo intuíamos pero para nosotros este simposio ha sido una de las cosas más interesantes y lo digo después de que en el instituto hemos hecho varios eventos que siempre hemos tenido muchísimos asistentes y mucho debate pero este no ha sido realmente satisfactorio ha sido muy interesante por la diversidad de ponencias por la calidad de los asistentes digamos una tenemos que decir que es un personal de asistentes muy cualificado que además hace preguntas muy importantes y que ha generado una serie de debates constantes muy visibles ese es para nosotros un primer digamos tema importante resaltar lo segundo porque pudimos constatar que hay una serie de temas tradicionales y aquí quiero hacer eco de un debate que hay muy importante y es que el urbanismo se le ha escapado a los urbanistas es decir hoy lo urbano es un tema transversal transdisciplinario es un tema muy novedoso y que ya no es extraño ver a politólogos a filósofos a juristas a geógrafos hablando de forma de lo urbano de forma con mucha propiedad con mucha capacidad de análisis y utilizando muchísimos elementos de debate en este asunto por ejemplo el tema de la historia y la teoría política en lo urbano se ha vuelto crucial pero también el tema por ejemplo de las finanzas y los impuestos es fundamental o el tema de los ordenamientos territoriales de forma tal que el ordenamiento territorial hoy escapa completamente a los gobernantes locales y escapa a los digamos técnicos más expertos en planificación para convertirse en un tema de debate político abierto muy importante y de forma transversal e insisto de forma transdisciplinaria elemento que nos hace a nosotros digamos sentirnos muy satisfechos con esta convocatoria y con la asistencia de ustedes creemos que hay unos seis temas en general pudimos recoger que hay unos amén de muchos más y de muchísimas cosas más creemos que hay seis temas que por lo menos desde la experiencia y desde el recorrido que estamos haciendo en el instituto de estudios urbanos de la universidad nacional y que además hemos podido conversar con nuestros pares académicos y nuestros acompañantes en la cámara de comercio como coorganizador y todos los demás que hemos estado aquí involucrados encontramos una serie de temas que son importantísimos lo urbano hoy es un asunto de interés ciudadano de interés que trasciende lo estrictamente académico y lo estrictamente político y este es un tema que resulta ser muy interesante porque se vuelve una especie de tema de lo cotidiano donde se están exigiendo respuestas múltiples plurales pero además inmediatas y esto es algo que muchos gobernantes locales no han podido entender los ciudadanos requieren respuestas inmediatas de calidad y no solo retórica o demagogia y es una de las cosas digamos más interesantes que aparece en el mundo contemporáneo el otro elemento que es muy importante es que y claro esto tengo que decirlo además con interés personal el tema del gobierno urbano se ha vuelto un tema muy importante y resulta que cada vez es evidente que las grandes ciudades y las grandes concentraciones urbanas no pueden ser gobernadas como grandes estados o como pequeños o pequeños villorrios y esto hace que sea un elemento importantísimo ponerlo a marchar cada vez más sobre lo que decíamos en la mesa que yo tuve la oportunidad de coordinar y es que o moderar y es que es un concepto en construcción pero que tiene un impacto político transversal y esto ha hecho mellas sobre un elemento que es muy importante es que los derechos cada vez se otorgan sobre territorios específicos a ciudadanos específicos y eso hace que hayan derechos diferenciados que sean cada vez más importantes poner sobre la discusión en Colombia y en América Latina y este es un tercer punto que es muy importante en el marco de las grandes tendencias urbanas es digamos es muy importante se marca una especie de elementos transversales es decir no son solo unas cuantas ciudades las que sufren problemas de movilidad de transporte sino que son prácticamente problemas transversales movilidad transporte vivienda hábitat y lo que implica hábitat elementos de seguridad de convivencia de paz o elementos de reconocimiento de derechos humanos o las condiciones de desarrollo humano y económico son transversales no son únicamente unos problemas o de Colombia o de México o de Brasil o de Argentina sino que son problemas transversales a toda América Latina pero también a todo el mundo y en esto obviamente aquí no lo tocamos en este simposio pero es solamente observar por ejemplo el gran fenómeno urbano contemporáneo que sucede en el sudeste asiático o en China particularmente donde estos mismos fenómenos son cada vez más discutidos un cuarto punto que aparecía en este contexto es que el urbano está más allá de las instituciones es decir el urbano pareciera estar hoy todavía muy gestionado por el Estado-Nación o por algunas entidades supraestatales en este caso o no hábitat y resulta que el urbano es algo que escapa necesariamente de lo institucional y es uno de los temas más interesantes donde si ustedes recuerdan un poco el tono de algunas de las ponencias desde ayer hasta ahora lo que ha habido es una especie de reclamo a la necesidad de que sean las mismas ciudades los mismos habitantes de las ciudades o de las áreas urbanas los que de alguna manera tengan mayor capacidad de interlocución y de plantear temas mucho más abiertos en esa misma medida pues obviamente aparece las complejas relaciones entre las áreas urbanas y los estados como un tema fundamental un tema ineludible y un tema que es complejo y no es digamos no es un tema solo de buenas relaciones o relaciones cordiales es necesariamente es un tema de tensiones de confrontaciones y nadie tiene esto resuelto esto no lo tiene resuelto ni en el primer mundo ni en los Estados Unidos ni en Europa y mucho menos en otros lugares la tensión entre estado y ciudad resulta ser un tema complejo mucho más cuando empiezan a aparecer grandes entornos urbanos con atribuciones de capacidad de gobierno o de poner como un elemento clave esta perspectiva y el otro tema que es un tema muy interesante en la mesa ayer de metropolización y en los diversos debates que se han abierto es lo metropolitano como un fenómeno contemporáneo lo metropolitano como un fenómeno del siglo XXI un fenómeno que en gran parte es inevitable y solo habría que decirlo con una noticia que pusieron a rodar hoy la prensa internacional más importante en inglés en español en francés y es que dicen que ya sea el año 2050 la humanidad tendrá más de 10 mil millones de habitantes de forma tal que con el semejante cifra obviamente el urbano resulta ser el debate del urbano resulta ser un debate ineludible después de estos puntos debo decir que esperamos que este tipo de convocatoria sigan discutiéndose por parte de lo que participamos en el instituto hay dos eventos que se aproximan en las próximas semanas que se aproximan en las próximas semanas el seminario de azur que se celebrará en la última semana de septiembre en la ciudad de Cali y un evento posterior a uno hábitat que tendremos en la universidad nacional del que les entregamos ayer un pequeño volante de color naranjado que iba dentro de la carpeta las memorias y las presentaciones disponibles las publicaremos en el sitio web del instituto y con la cámara de comercio nos pondremos de acuerdo para que sea también allí una vez sean editadas corregidas y puestas en un formato editorial para que sea accesible de libre descarga para todo el mundo y que sea clave en esta perspectiva quiero agradecer de forma específica a todos nuestros aliados y tengo que mencionarlos obviamente quiero agradecer en primera instancia a todos los profesores del instituto de estudios urbanos que hicieron posible que este simposio se pudiera desarrollar quiero agradecer al programa de la maestría en ordenamiento regional de la facultad de arte de la sede de Bogotá al programa de maestría en hábitat de la facultad de arte de la sede de Bogotá a la facultad de ingenierías de la sede de Bogotá de la universidad nacional al departamento de trabajo social de la sede de Bogotá de la universidad nacional al instituto de estudios ambientales a la escuela de hábitat de la universidad nacional de la sede de Medellín al doctorado en ciudad, territorio y sustentabilidad de la universidad de Guadalajara que desplazó para este simposio a cinco profesores y a varios de sus estudiantes de doctorado y maestría es para nosotros un gran apoyo saber que la universidad de Guadalajara nos ha acompañado en este simposio y que además ha sido un socio permanente en diversas actividades que hemos hecho y que estamos proyectando hacia el futuro al centro de investigaciones del medio ambiente y ordenación territorial CIMA al doctorado en filosofía de la universidad autónoma metropolitana a la maestría en gestión urbana de la universidad piloto al centro interdisciplinario de estudios sobre desarrollo SIDER de la universidad de los Andes a la cámara de comercio de Bogotá queremos agradecerle muy especialmente que haya sido un socio estratégico un aliado desde el primer momento sin dudarlo porque nos ha permitido esta facilidad esta locación porque nos ha permitido la facilidad de poder ejecutar este seminario y tener la convocatoria que hemos tenido y queremos reconocer de manera detallada el papel de la cámara de comercio a ASIUR a la asociación colombiana de investigadores urbanos regionales todo su apoyo su participación angélica de manera particular por haber estado siempre presente con nosotros al centro de investigaciones del medio ambiente y ordenamiento territorial al instituto amazónico de investigaciones IMANI quiero no puedo cerrar esto sin mencionar a pues al se me corta la voz al instituto a los a Milton Medina a la profesora Jensi y a todos los que trabajaron en el instituto pues para que esto fuera posible muchas gracias muy amables a todos gracias aplausos